Ok, vale. Ayer, muchos sabréis que, pues en fin, se cayeron varias redes sociales, entre ellas WhatsApp, todas las que dependen del grupo de Facebook. Instagram, la propia Facebook, también estuve en un operativo creo que TikTok, también por momentos Telegram y en otras, vi otras tantas que no he contado. Entonces, también YouTube y servicios de Gmail estuvieron temporalmente inactivos, pero bueno, no quería hablar en sí, o sea, eso simplemente es un pretexto para lo que quiero hablar, y que viene un poco a colación de lo que subí en el anterior vídeo ese que subí hace unas semanas, y es sobre la cuestión de la capacidad que tenemos de operar en Internet sin la dependencia de grandes grupos, en el 99% de los casos casi ninguna, en mi opinión, no sé si es un poco menor el porcentaje, pero por ahí andará. Entonces, a ver, es una cosa que preocupa bastante, no solo sacar temas de tecnología como tal, pero es relevante hablar de cómo opera todo esto. Y, por un lado, lo que pasa ayer es que de repente toda la gente es dependiente de WhatsApp y de sistemas de mensajería dependientes de Facebook o de lo que sea, Instagram, cualquier cosa. Facebook, empresas incluso, negocios, o sea, todo está volcado en esas mega plataformas y por eso tienen tanto poder y son tan molestas y tan decisorias para muchas cosas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Vamos a averiguarlo. La cuestión es la siguiente, o sea, esto ocurre porque somos unos perros y somos unos vagos que preferimos que nos den hecho el servicio y no tenemos ninguna capacidad, al igual que hemos delegado la producción, perdón, moscas, la producción de alimentos o de cualquier tipo de bienes en, bueno, en fin, en un sistema mercantilizado y tal, hemos hecho lo mismo que la tecnología, algo que a priori no está mal, porque, digamos, la división del trabajo, etc., pero de fondo nos ha vuelto ineptos, al igual que nos ha vuelto ineptos el comprar la comida, que no sabemos ni plantar un tomate. Esto está muy bien mientras la sociedad es compleja y mantiene esas estructuras de complejidad, pero en un supuesto, pero claro, no es una posición, en términos talebianos, antifrágil, es decir, en un supuesto en el cual no puedas depender de toda la organización industrial y técnica de la sociedad de la información moderna, se te acabó. O sea, ya no puedes mantener tu vida porque tu vida depende de, vendes tus productos en Facebook, vendes tus productos en Instagram, te comunicas con tu madre y la cuidas por WhatsApp, yo qué sé. Se entiende la idea. Entonces, porque es importante desarrollar, no digo que, bueno, es preferible dejar de utilizarlas por una cuestión de lo que hablaba en el otro vídeo, de, no solo de privacidad, sino de cuestión de que dejen de moldear tus intereses cuando estás, primero el algoritmo, lee lo que haces, ve lo que eres, sabe lo que eres mejor que tú mismo, como suelen decir el meme, y luego te expone a una cierta dosis de propaganda, de productos, de consumo, etc., para que tú vayas enfocando y te van llevando, te van llevando por un sitio u otro. Ese es el problema, la cuestión no es la privacidad como tal, realmente la mayoría de gente te dice, a mí qué más me da que vean que voy a Carrefour y luego voy al cine y luego doy un paseo por al lado del río, como estoy ahora. Eso no es lo relevante como tal, lo relevante es que al saber todo eso, saben tu siguiente movimiento y si no lo saben, lo intuyen, y como lo intuyen pueden decir que vayas por aquí o por allá. Jugad vosotros lo que supone eso, pero vamos, creo que es evidente. Entonces, ¿por qué el futuro es relevante o es importante que exista una neodescentralización del capital tecnológico? Es decir, una... A ver, al fin y al cabo aquí apostamos por los pequeños propietarios y la idea un poco jeffersoniana de todo aquello. En la tecnología igual. Nulle terra sans señor, que dicen en francés. Pues en este dominio, o sea, no hay tierra sin señor. En este dominio ocurre lo mismo. Es decir, si queremos ser propietarios de nuestros, por decirlo así, derechos virtuales y tecnológicos y cibernéticos, en la red, etcétera, tenemos que aprender ciertas herramientas básicas de comunicación. O sea, no puedes... Entiendo que si tienes 70 años ya sea un poco tarde. No puede ser que una persona joven no sea capaz de montar un servidor muy sencillo, que no dependa de una plataforma. Es decir, internet está lleno de páginas para copiar y pegar un código que no hace falta saber programar. Yo no sé programar bien, o sea, yo me manejo en esos términos. Y hacer un servidor muy sencillo que esté en tu ordenador o alojado en una tercera plataforma que la que tú controlas, por así decirlo. No en un gigante tecnológico, sino en el distribuidor de la esquina, como antiguamente comprarías la comida en la esquina y no en las grandes superficies. Y que conoces y que sabes de qué va y que puedes cambiar, etcétera. Y montar ahí un chat para hablar con tu familia, con tus amigos, lo que sea, al modo de WhatsApp, pero sin ningún tipo de intermediario. Es decir, es tuyo y lo montas con tus amigos. ¿Por qué no hacemos eso? Lo mismo aplicado a todo lo demás, ¿eh? Pues la cuestión es que no se hace porque... Creo que hay unos factores más profundos para todo esto y toda la sumisión voluntaria y deseada. Esto ya tendríamos que meternos en... El psicoanalismo, el psicoanálisis, perdón, francés y todo esto. Pero... Ya nadie quiere... Parece que nadie quiere responsabilidades, ¿no? Y eso se manifiesta en muchísimas formas. Pero sin ellas... O sea, todo se va a desmoronar, todo el orden complejo se va a desmoronar. Y al final es que, o por H o por B, vas a estar obligado a tener que saber esto. Porque si sigue por un camino y se desmorona, bien. Y si no, vas a tener que tener este tipo de conocimientos si quieres, vamos a decir así, prosperar. O vivir mejor que los demás en un futuro en el cual todo esto se desorganice. Y igualmente, aunque no lo haga, vas a vivir mucho mejor porque no vas a estar influenciado por todas las... No te habría afectado nada que ayer cayera esto para vender tus productos, no te habría afectado nada para hablar con tus amigos. Y... Pensad que esto... Puede ser recurrente. O sea, nadie... Fueron que fue... No sé cuántas horas fueron. Pues a lo mejor 6, 7, 10 horas. Yo ni me enteré, la verdad. Pero... No porque tengan estos sistemas establecidos, sino porque estaba... Eh... Vamos, que no lo usé. Entonces... Cuanta más independencia tengas de... Sistemas tecnológicos complejos, es decir, Aquello que... Mmm... Quiero decir, una silla es un sistema tecnológico básico porque puedes salir al bosque y... Hacer una silla de aquella manera. No te va a salir la mejor silla pero la tienes. Un ordenador, no. Esto en la... A escala de los servicios técnicos, o sea, de los servicios de la sociedad de la información, las redes sociales también se aplica. Es decir, no es lo mismo depender para todo de Facebook que tú ser propietario de tus herramientas y tener una mesa de trabajo con la cual poder manejarte. Y depender de un servidor que te creas tú, o que tienes un ordenador en tu casa, o que lo contratas a un proveedor pequeño, lo que sea, porque hay miles. Y ya está. Y te fías más o menos de tu proveedor como cliente. Ah... Es que la situación es grave. Leí por ahí, que no sé si era verdad, que en Facebook ayer ni siquiera en la sede, también en Estados Unidos, ni siquiera se abrían las puertas de los retretes. Porque iba todo con la tarjeta, va todo informatizado. Claro, esto en un futuro no va a ir más que a más y más. Toda esta gente es la que quiere imponer el Internet de las cosas, el Internet of Things. Y el Internet of Things... Fíjate, ¿sabes? O sea, fíjate de... De depender de ellos, que cualquier día... Que pasa recurrentemente, no es la primera vez que ocurre. Pasa cada X meses, se cae todo. Y a ver qué haces, te hunden la vida. O sea, si les da por estar sin trabajar tres días, a ver qué ocurre. Tampoco sabemos el nivel de seguridad que tienen sus servidores, eso es todo privado. O sea, no te puedes... Es dejar demasiado a ellos, que no los conoces de nada y viven a 10.000 kilómetros de España. Entonces, aprovechemos lo bueno, utilicemos los que nos da un mayor grado de libertad y hagamos cosas buenas con ellas. No tiene más misterio. Si... Puede que... Puede que en el futuro haga más vídeos sobre estas historias, porque igual a algunos interesa. Así que decidmelo en el correo electrónico o lo que sea, lo tenéis en la descripción. Porque los comentarios... Pues no entro mucho en YouTube, la verdad. Entonces, nada, cualquier cosa, comentarios o correo. Y... Nada más. Nos vemos pronto. Hasta ahora. Bueno, ya que me he dado cuenta de que he grabado solo nueve minutos y ya sabéis que YouTube tiene preelección por llegar a los 10. Aprovecho que es día 5 de octubre cuando suba esto. Y ayer fue la celebración 4 de octubre de San Francisco de Asís. Los que no lo conozcáis, pues, tenéis en internet mucha información. Es un santo del siglo XIII. Y, bueno, destaca por ser, si tiene un antecedente lejano en la iglesia medieval una bomber, es San Francisco. Que va al caso un poco de lo que estaba contando. Se desprendió de todas las pertenencias materiales. Sabéis que los franciscanos van hasta descalzos. Y, bueno, vivían una vida cercana y en comunión con... Pues, con la sociedad y con la naturaleza. De hecho, San Francisco destaca por... Por, bueno, por... Las leyendas que corren sobre su relación con pájaros y hervos y otros animales. No es infrecuente esto en santos conocidos. Pero, bueno. Así que... Nada. Ya llevamos un minuto más. Así que... Nos vemos a la próxima. Y gracias por ver.